En este momento tengo que decir ¡alto! a las llamadas. Se acabó. Ni una llamada más esta noche. Y en este momento tengo que enlazarme con la licenciada Ernestina Bejarano, notaria pública número 216 del Distrito Federal, para saber si ya tiene los resultados de las votaciones. Licenciada, adelante. Sí, Marta, ya está listo el resultado. Pues muchas gracias, licenciada. Y ha llegado el momento decisivo. Quiero recordarles que en este momento hay muy pocos lugares ya para llegar a la final. Y de ellos, únicamente llegarán cuatro. Cuatro alumnos competirán por el premio del primer lugar de 3 millones de pesos. que otorga la Academia 5. Para el segundo lugar, un millón y medio de pesos. Y para el tercer lugar, medio millón de pesos. A partir de este momento, la lucha se convierte en una lucha encarnizada y mucho más intensa. Y solamente cuatro de ustedes, a partir de ahora, tendrá la oportunidad de llegar a la final. Esta noche, uno de los alumnos, Vince, ha ganado la inmunidad. Así que, Vince, esta noche, tú no te vas. A pesar de haber estado en el último lugar de las votaciones, Vince, te hubiera sido esta noche si los críticos no toman la decisión de otorgarte a ti la inmunidad. El destino ha salvado a un alumno de la Academia, él es Vince, ha brillado como nunca esta noche y los críticos han tomado esta decisión. Vince se queda. Vince no abandona la Academia 5, pero se va el alumno que estaba por encima de Vince. que era el último. En este momento, tengo que anunciar al alumno que tiene que tomar su maleta y partir. Vente vidas, veinte aneos, veinte risas, veinte sueños que se tienen que lograr. Ve y prepara tu equipaje, una lucha, un gran viaje, está a punto de empezar. Es momento para demostrar, todo lo que puedes entregar. No te rindas, tienes que luchar, es tu sueño y tienes que brillar. Lucharás, vivirás, que todo sueño se puede alcanzar. Brillarás, porque tú eres la luz. Brillarás, vivirás, que una estrella puedes alcanzar. Brillarás, 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 generación de la luz. Finalmente, haber llegado hasta este día, haber llegado hasta hoy, es haber llegado. A un punto importante, es haber llegado lejos. Es haber pasado muchísimas pruebas. Y el día de hoy, se va alguien a quien yo describiría como un guerrero. Como alguien que nunca, en todos estos meses, en todo este tiempo, ella, no quitó el dedo del renglón. Esta noche, la casa de la generación de la luz, pierde la luz de una mujer. Esta noche, se va una alumna que ha tenido enormes momentos de triunfo, enormes momentos de emotividad, enormes momentos de lucha, sobre todo. Esta noche, la alumna, que termina su camino, que tendrá que cruzar la puerta de este foro. Una alumna que ha dejado su vida en este escenario. Una alumna, que se lleva el corazón de todos nosotros. Que se lleva con ella, muchos de los sueños, de los que estamos aquí. De quienes la creíamos, una total ganadora. Y lo es. Y lo es. Porque para todos los que están aquí, a partir de hoy, ya no importa qué es lo que suceda. La Academia 5 ya no será la misma. Ya nada será igual. Pero siempre, lo mejor, para todos los que están aquí, es únicamente lo que está por suceder. La alumna, que esta noche, abandona la Academia 5. La alumna que deja de pertenecer hoy a la generación de la luz. Una de las estrellas que deja de brillar aquí, hoy, eres tú, Julia. Hoy, me acaba este camino, pero dejarás mi amigo, tus recuerdos y tu corazón. Hoy preparas tu equipaje, hoy empiezas solo el viaje, pero llevarás mi amor. No, no. Tienes que seguir y demostrar, todo lo que puedes entregar. No te rindas, tienes que luchar. Es un sueño y tienes que brillar. Lucharás y verás que todo sueño se puede alcanzar Brillarás porque tú eres la luz Brillarás y verás que una estrella puedes alcanzar Brillarás, generación de la luz Lucharás y verás que todo sueño se puede alcanzar De esta manera llegamos al final de lo que ha sido el concierto número 20 de la Academia 5 Pero como siempre lo mejor es lo que está por suceder Nos vemos el próximo domingo, hasta la próxima Brillarás y verás que una estrella puedes alcanzar Una estrella puedes alcanzar Brillarás, generación de la luz Brillarás, brillarás Brillarás, por siempre brilla tu voz que brilla en el cielo